Buenas tardes Buenas tardes joven, que lo puedo ayudar ¿Cómo está? Me da una ahorita por favor Eh, de macho o amargo Eh, amargo está bien Ay, no lo puedo creer, él es mi ex Vaya, vaya A los años te vuelvo a ver Wow Quédese con el güero Chao Pero el amor que un día te entregué Lo echaste al olvido Y me fallaste Pues ahora Solo soy tu bonito recuerdo Y nada más Porque recordar Es volver a vivir Wiss Clásicos de oro Para ti, para mí Por siempre, corazón El verdadero poeta me llama Por algo he de ser 15 de abril de 2015 Se terminó lo nuestro Y ahora en la actualidad Solo vivo en tus recuerdos Y yo ya rengues Y yo ya rengues Mucha gaby princesa Hay de rey con peca Hay de rey con peca Hay de rey con peca Hay su amigas gangi Su cata cuyas gangi Ahay Así mi madre Un anga Es que hua 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 Por esta techo ni lave Carro yo cata mas caspa Cos que yo cata mas caspa Y yo cateca con gangi Y yo cata casagi Carro yo cata mas caspa Cos que yo cata mas caspa Y yo cata ca con gangi Y yo cata casagi Pobriya casca Takai Haya xa kagi mi hua Haya xa la casca takai Rese kagi mi hua Zongito na na peca Mayten a kulirasa Zongito si te peca Mayten a fiñari sa ¿Cuántos corazones tienes para amar? A uno le engañas y a otro lo amas Seré la sombra que siempre te acompaña Y tú intentarás escapar y no podrás De mí podrás olvidarte Pero de los lindos recuerdos jamás Yoyaríngi huerimico, yoyaríngi zunguito Cancatecuyas gata, cancatecquiscata Yoyaríngi huerimico, yoyaríngi zunguito Cancatecuyas gata, cancatecquiscata Gasolitecacpipas, campalato cascata Cancatecquillacacpipas, catasichiscata Cancatecquicata, cancatecquipas, catasichiscata Cancatecquipas, catasichiscata Yoyaríngi huerimico, yoyaríngi zunguito Cancatecquipas, catasichas gata, cancatecquipas Yoyaríngi, chayimanta, medesustarista Chucaramas E medesustarista Mala etiquiniza Qey boasche ron y tuta hágada E presets caiga 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 cierto Un saludazo para mis amigos quienes apoyaron a este humilde servidor Compañía Iproplac, Félix Morocho, el río Parma de Ecuador Y como no, a toda mi gente bonita en los Estados Unidos Colombia, Venezuela, casos de la vida real Brota y huyad